Esta es la columna cadenada. El trabajo es en forma de cadena. Estamos con mi compañero José, amarrando la columna cadenada. La forma de la columna cadenada es que cada unión de estribo a estribo, sean empatadas. Van a tener diez fierros. El comienzo es así. De ahí lo vemos ya en acabado. Ahí estamos empezando la columna cadenada. Las otras columnas están así. Ahí empezamos. Luego les enseño ya todo el armado.